En un evento que duró cerca de 50 minutos aproximadamente, este miércoles se llevó a cabo el tradicional desfile de independencia por las calles del puerto, en punto de las 8 de la mañana y donde varias instituciones fueron las encargadas de protagonizar el recorrido. Los contingentes avanzaron de poniente a oriente sobre la calle 31 hasta llegar a la calle 80 del Palacio Municipal, donde hicieron el saludo a las autoridades que presidieron del desfile. Cabe mencionar que quienes encabezaron la marcha fueron los elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, quienes se presentaron ante el público con elementos camuflajeados, perros entrenados y otros vestidos con el tradicional uniforme blanco portando estandartes. Por otra parte, los contingentes más llamativos fueron los de Sedmar Yugalpetén, la secundaria Carlos Marx, el Cobay de Progreso y el TEC del Puerto, quienes mostraron disciplina en el trayecto mientras eran observados por público en general y desde el balcón central del Palacio por el presidente municipal José Isabel Cortés Góngora. Al final del desfile, el subdirector de la Policía Municipal, Juan Carlos Morales Silva, rindió el informe final del evento, el cual transcurrió sin novedad ni incidentes para que de esta manera se diera por concluido este evento tradicional por el Día de la Independencia de México. Con imágenes de Óscar Pérez, Jesús López.